¿Pero quién es el maleducado que lanza huevos en mi casa? Ya verán, vándalos. No sé quién fue, pero de seguro fue algún niño maleducado que no tiene nada que hacer seguramente. Ya, tranquila, amor. Mamá, ¿puedo levantarme de la mesa? Mi amor, pero todavía no hemos cenado. Comeré luego, te lo prometo, mamá. Está bien, cariño, puedes irte. Amor, estaba recordando que la próxima semana tenemos la cena de beneficencia para ayudar a los niños de la casa hogar. Ya sabes que son épocas de Navidad. Sí, mi amor, perdón, se me había pasado por alto, pero ya ahora mismo me pongo en contacto con los... Oye, ya son dos semanas que no sales a jugar, ni tampoco me das comida. Lo siento mucho, es que últimamente me he sentido mal y no he podido salir. Toma. ¿Por qué no puedes salir a jugar? Es que te tengo que contar algo. Dime. Brianna, ¿qué haces aquí? Entra a la casa ahora. Estaba jugando con mi amigo, papá. Nada, Brianna, quiero que entres en este mismo momento a la casa. No sabemos quién es este niño, ni quiénes son sus padres. Pero papá... Pero papá, nada, entra a la casa ahora mismo. Y tú, niño, no quiero que vuelvas nunca más a mi casa. ¿Entendiste? Diana, ven, vamos a jugar. No puedo, Crisman, es que me tengo que ir a mi casa. ¿Ya no quieres ser mi amiga solo porque tu papá te regañó? No es eso, es lo que no te puedo contar. Entonces, cuéntame, Luis. En estas últimas semanas me he estado sintiendo muy mal y mis papás me llevaron al médico. Y luego empezaron a llorar mucho. No sé lo que pasó. ¿Y qué pasó? Señor, escuché a mi mamá diciendo que tengo algo malo en la sangre y que me queda muy poco tiempo de vida. Lo siento mucho, te quisiera ayudar. No importa, mejor vamos a jugar y luego te muestro algo. Vamos. Mira, esto lo que te voy a indicar es mi lista de deseos. Mis papás no me dejan hacerla porque dicen que es malo para mí. ¿Sabes? Tengo una idea. Yo te puedo ayudar a cumplir esa lista. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Sí. Lanzarse de un paracaídas. ¿Sabes? No puedo cumplirte eso. ¿Sabes qué? Mira ese juego. Imaginemos que es un paracaídas. Ya vamos. ¿Estás bien, Brianna? Sí, solo ayúdame a llegar a la casa. Brianna, ya me contaron que no fuiste a la escuela y todavía vienes con este niño. Cuando te prohibí que te lleves con él. Estás castigada. Entra. Amor, ya basta. ¿Qué? ¿No ves que se siente mal? Deja de regañarla. Mamá. ¿Y tú, muchachito? ¿No te advertí que no vuelvas por mi casa? Perdón, señor. ¡Fuera de mi casa! No! ¡No! 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 Querido Santa, quiero agradecerte por haberme permitido cumplir mis deseos de Navidad. Y también quiero agradecerte por tener los mejores papás del mundo. No permitas que se separen. Te quiero pedir un último deseo de Navidad. Yo me he portado muy bien este año. Y quisiera que mi mejor amigo Crisma tenga una familia de verdad. Él lo merece porque no tiene a nadie en este mundo. Con amor, Brianna. ¡Susana! ¡Susana, mi amor! ¿Qué pasó, amor? Mi amor, mira. La carta que nos dejó es nuestra hija. Y quisiera que mi mejor amigo Crisma mantenga una familia de verdad. Él lo merece porque no tiene a nadie en el mundo. ¡Claro que se ha ido del mundo! ¡No tiene a nadie en el mundo! ¡No tiene a nadie en el mundo! ¡No tiene a nadie! ¡Vamos! Hemos venido a regañarte, pequeña. Si estamos aquí es por Brianna. Pero ella no está conmigo. Ya lo sé, pequeña. Ella ahora está en un lugar mejor. Te queremos agradecer por ayudarle a cumplir su lista de deseos, pero ahora necesitamos de tu ayuda para cumplir su último deseo. ¿Y cuál es? Que tengas una familia de verdad. Y por eso hemos decidido adoptarte, para que nunca más tengas que pasar hambre. Desde hoy serás nuestro hijo. Muchas gracias, Brianna. Vamos, pequeño. Ven. Vamos.